Y si por la victoria, siempre la victoria está para todo, muy importante. Tener goles cuando no juegas bien es importante, juegas más que el rival, yo te la cambio. ¿Cómo se queda el entrenador? ¿Cómo se queda Quinteros el entrenador de Colo-Colo? Yo creo que Quinteros tiene que pensar que regaló un tiempo, ¿no? Sí, claro. Allí van buscando a Vázquez, peinó de cabeza, liquida la pelota a Ceballos, va Changuito, mete un taco, lo marca Falcón, abre la izquierda, es buena esta. Insiste ahora Molina, pero ya había falta, se la cobran a Ceballos. Tiempo cumplido en La Plata. Se va acabando la noche. Gran saludo a todos los hinchas Colo-Colinos, a los de Boca también. Presentes ante este mismo instante con el Domingo Elfán. En la pantalla de Teyser por mañana, independientes contra talleres. El viernes volvemos para Boca U de Chile. Aquí van con la pelota, insistiendo el conjunto chileno. Villanueva para adentro, queda el rebote. La pelota sobre este costado, en la izquierda, mete en centro de sur, ha pasado. Intentaban una chilena, ganaba primero Fabra. Va saliendo, intentando al menos Boca. Va a ser largo para Ceballos. No llega, domina Fuentes, insiste el cacique. Aquí va el indio chileno buscando el descuento en el final. A su aso, adentro, el zurdo, el capitán. Ahí segunda jugada. Después pasó muy mal. Pisa pelota y recupera entonces Molinas. Parece falta, cobra Ceballos. Falta contra Medina. Tiro libre para Boca. No lo dije, pero vamos hasta el minuto 95. Y enseguida vamos hasta las 12 después. Hasta las 12 con toda la información. Se ve en el Chicho Groman. Mirá, mirá qué cara de sueño, mirá. Mirá, mirá. Es el Sampo Pepe ese, Rodríguez. Sí, sí, claro. Ese se usa para dormir, ¿no? Ahora son Sampo Pepe. ¿No? Claro, ahí está, mirá. Sí, sí. Bueno, el partido se iluminó por momentos. Así como costó mantenerse el ritmo en el primer tiempo, en la segunda parte cambió un poco. Y cambió la cara. Ah, cambió la cara a partir del segundo tiempo. Ahí ya que hay costado de su aso. Atrás para su orquillo. Lo complicó, ¿eh? Ah, terminó saliendo bien cortes. Pensé que la revoleaba. Va la bola para Falcón. Engancha Falcón. La perdió Falcón. Qué lío que se hicieron atrás. Pelota para remate. Allí estaba buscando Varela. Era Ramírez de su orda. Che, poco Ramírez. Pelota afuera, ¿no? De San Lorenzo. En general, en general. Pero no pesó ni con un tiro al arco, aunque sea. En general, cinco puntos, ¿no? Rendimiento de... ¿Eh? Está bien. Están sobrando algunos, pero... El que comentas sos vos. La tiene Fabra. Tocando atrás Ceballos. General, jugador de Boca, digo yo. ¿Cinco? Cinco puntos. Eh, cinco. Y... En general, ¿no? Pone. Está bien. Son autores de los goles seis. Te acompaño. Va saliendo Izquierdos. Levanta Izquierdos. Completa. Sacando su aso de cabeza. Pelota a mitad de cancha. Va manejando la salida. Cruz. Villanueva que la sale. Que la lleva. Engancha a Villanueva. Pierde Villanueva. Marcaba bien Varela. La recuperación de Alain Varela. Esto falta en ataque, sí, señor. Tiro libre para Boca. Tradición de Villanueva. Para un colo-colo que termina como estaba jugando el primer tiempo. Desdibujado porque había levantado. Pero el segundo fue un masazo. Un gran saludo a todas las familias que nos ven, eh. Miren qué linda esta imagen. Eh, un gran saludo a todos los que se prenden a Domingol. ¿Qué comemos, gato, ahí? Que lo ponemos en una fuente en el medio de la mesa. ¿Empanadas? Puede ser. Empanada, ¿no? Me da hambre. Empanada, sí, señor. Picha empanada. Ahí está. Un gran abrazo a todos, eh. A esta hora cualquier cosa suma. La salida de Rossi. Izquierdo 2. Buscando la barrera, tocando para adentro. 93 de 95. Se acaba el partido de La Plata. Aquí va la pelota. ¿Qué es? ¿Pisa? ¿Qué será, no? ¿Tarta? No sé qué muestra. Con la camiseta de Boca también, allí. Va recuperando Fabra. La Boca sabe hace 10 minutos que está en cosas. Este partido ya está terminado. Qué cosa juzgada. Levantan, rebota en la marca del futbolista de Colo-Colo. Es lateral. Allí estaba en la cobertura. Gastón Ávila. El próximo viernes Boca. Frente a la Universidad de Chile. Recordemos que el último campeón de fútbol transandino es la Catónica, ¿no? La otra universidad que pudo imponerse. Enganchando su aso. Toca para adentro. No quería Medina cometerle falta. Se adelantó. Latina ad víncula. Último minuto y va a Boca por el tercero. Latina ad víncula. Engancha. El peruano va. Falta. Gil estaba en la marca. Tiro libre para el conjunto de Bataglia. Y se nos va la noche. ¿Qué dirá Bataglia? Contento. Siempre los primeros partidos son difíciles. Estamos buscando. Estamos probando. Sirve para su... ...minutos. ¿Le preguntarán por Benedetto? Importante de no tener lesiones. Y ganar. Ganar. Obviamente lo que debe querer él es otra cosa. Para su Boca. Pero el ganar siempre es clave. A vos también Benedetto te parece un... ...delantero bárbaro. Eh, por supuesto. Es cierto que los últimos tiempos de Benedetto dejan dudas, eh. Es un delantero de esquina. Nos pasamos todo el verano diciendo si lo de Quintero no era parecido a lo de Benedetto, ¿no? Pase atrás. Va corriendo. ¡Vaque! Mirá, bola, bola que dan al arquero. Cortés la manda lateral. Qué fastidio tiene. Con este saco de costado se acaba el partido. Lo va a ganar Boca 2 a 0. Por ahora líder del grupo. De este hexagonal amistoso internacional. Trofeo de verano. 95 ya. Le pido a Tíncula que lo haga. Señoras y señores. Final del partido en La Plata. Este compromiso ya es historia. Ha ganado Boca frente a Colo Colo por 2 a 0. Ganó bien Boca. Mucho del Boca 2021. Que vimos el Boca de Bataglia. Sobre todo que intentó ir a presionar en la primera parte. Le salió de a ratos. Le costó jugar bien. No tuvo mucho juego. No tiene mucho juego este Boca. Salvo cuando entró Molina hace un ratito. Y cuando Colo Colo estaba al borde de empatarlo. Y ya empezaba a merecer el empate. Según Agrana apareció en un gran tiro libre de Changuito Ceballos. Para marcar el 2 a 0. Boca ganó bien. Sin jugar un gran partido. Los goles hicieron la diferencia del 2 a 0 sobre Colo Colo. ¿Querés el compacto, Rodríguez? Vamos, dale. Ahí lo tenés en pantalla. Lo más importante de esta victoria de Boca. 2 a 0. Para esperar mucho más tranquilo el compromiso frente a Universidad de Chile el próximo viernes.